Escúchenme bien, boladín útiles. Quiero que vigilen a mi nieta todo el tiempo, 24-7. Si alguno de ustedes se le despega por un segundo y algo le pasa, voy a ir hasta donde viven. Y voy a acabar con todas. ¿Es tu vita? Sí, ¿tú crees? Lleva así todo el día. Ni parece ella. Hasta trae otra ropa. Supongo que es por la situación con el hermano de mi mamá y del ruso. Sí, pero yo nunca la había visto así. Y ya vinieron a verla varias personas hoy. Y todos se veían bien peligrosos. Ricardo, eso significa que las cosas están mal. Tenemos que hacer algo al respecto tú y yo para ayudar. No, 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 no. Vita me dijo que me mantuviera alejado de todo esto porque así es más fácil para ellas que yo no estorbe. ¿En serio te vas a quedar con los brazos cruzados sabiendo que un hombre muy peligroso está en busca de tu hermana chiquita? Pues si lo dices así, sueno como un cobarde. Exacto. Tenemos que hacer algo al respecto. ¿Hacer qué? ¡Ah! Nada, Vita. Ustedes dos, escúchenme bien. Si se ponen a andar investigando y buscando, van a encontrar. Y créanme, no quieren. Mejor esténse tranquilos en lo que yo resuelvo todo esto. ¿Entendido? ¿Ves? Te dije. Prométanmelo. No puedo estar pendiente de una nieta cuando tengo a otros dos en busca de problemas. Sí, sí, Vita. No vamos a hacer absolutamente nada. ¡Antonela! Está bien. Y ya me voy, que tengo una reunión. ¿Ves? Tengo una idea de cómo podemos ayudar. Pero... ¡Antonela! ¡Vamos! Bueno, bueno, ¿qué pasó, Ruso? Victoria, qué gusto hablar contigo. Eh, lo estuve pensando mucho y la verdad tenía razón. Yo creo que es mejor enfrentar a mi hermano en vez de huir. Pero, ¿qué opinas de que hagamos un plan juntos? ¿Por qué no vienes para mi casa y lo pensamos aquí? Está bueno, pues. Voy para allá. Ahora nos vemos. Bye. Listo. Ya tienes lo que querrías. Excelente, hermano. ¿Ves cómo cooperar es lo mejor que podías hacer? Solo, por favor, si vas a hacer algo contra nosotros, que solo sea contra mí. Deja a mi hija Susana fuera de esto. Rosa, Rosa. Yo sería incapaz de lastimar a mi sobrina, pero Victoria va a pagar por todas las que me hizo. Hola, familia. No, 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 no. Fue Ricardo. Claro que no. Fue Vita. Además, esa ni siquiera era su primera idea. Su primera idea fue dejarle caer la lámpara del comedor en la cabeza. ¿Qué? ¿Es en serio? No puedo creerlo, de verdad. Hola. ¿Qué está pasando? ¿Tú qué haces aquí? ¿No deberías estar escondida? ¿Escondida? ¿Cómo que escondida? ¿De qué hablan? Yo no huyo de nadie. Así sea tan peligroso como yo. ¿Peligroso quién? ¿Qué está pasando? No, no, no. La pregunta es qué está pasando aquí. Pues que conocí a un señor ruso en el supermercado que me iba a ayudar a conseguir un trabajo y lo invité a comer. Ajá. Y a tu abuela y a tu hermano se les ocurrió la brillante idea de poner laxante en su comida para que se fueran... ¡Po, po! Y lo encerraron en el baño. ¡Ay! ¿Pero por qué? Es que pensamos que podía ser el hermano malvado del ruso. El hermano del ruso no va a parecer así como así. ¿Y qué fue con el señor? Pues le pusieron tanto, pero tanto laxante que estuvo como dos horas en el baño y luego se desmayó. ¡Ay, Dios mío! Tuve que llamar a una ambulancia para que vinieran por él y el hombre se fue todo avergonzado y lleno de... suciedad. No se rían, no es gracioso. Un poco sí lo es, digo. ¿Quién se desmaya por hacer caca? ¡Victoria! Ya, ya. ¿Pero sí te dio el trabajo o no? ¿Es en serio tu pregunta? Ay, supongo que no. Oye tú. ¿Qué? Tenemos que hablar. ¿Qué? ¿Y cómo conociste a ese hombre, ma? Él se acercó a mí en el supermercado. Me dijo que tiene una empresa que no tiene problemas en contratar embarazadas. ¿Y no crees que es muy raro que se acerque a alguien random a decirte eso? Pues al principio sí, pero luego me contó que con su esposa sí fue, que cuando estaba embarazada nadie la quería contratar y que por eso él decidió tener ese gesto con las mujeres. Y me parece muy amable, la verdad. Por eso los invité a comer. ¿Por qué? No, por nada. Ok, ahorita vengo. Vita, tenemos que hacer algo. ¿De qué o qué? Seguro es el hermano del ruso. ¿Tú cómo sabes eso, Ricardo? Pues dice que habla como ruso y que se le acercó de la nada. Pues obviamente ya sabe quiénes somos y sabe que somos familia de Victoria y viene a acabar con nosotros. Pues en ese caso tenemos que tenderle una trampa. Sí, pero ¿qué? ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer que le caiga la lámpara del comedor encima. Pero vamos a estar todos en la mesa. Pues no hay que cerrarnos. Pero ¿no se va a ver raro que lo sentemos a comer solo? Bueno, está bien, está bien. Ya sé. Hay que darle comida del perro para que se intoxique. ¡Vita! ¿Qué? Ni siquiera tenemos perro. Ah, sí es cierto, sí es cierto. No, algo mejor se nos tiene que ocurrir. Tenemos que evitar que venga. No, 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 no. Hay que dejarlo que venga. Ya sé. ¿Qué? ¿Qué cosa? Tengo una idea. Ya llegó. Ja, 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 ja. Me da mucho gusto que hayamos venido a comer juntos, Antonella. Sí, ya sé. Han sido muchos años perdidos. Hay mucho que contarnos. Han sido muchos años perdidos. Hay mucho que contarnos. Míralos, Josué. Hablando como si se conocieran de toda la vida. Como si fueran hermanos desde siempre. Pues es que técnicamente sí lo son, señorita Victoria. Bueno, ¿tú de qué lado estás? ¿En serio, Josué? ¿Así pretendes pasar desapercibido? ¿Crees que con pintarte un lunar no van a saber quién eres? Bueno, es que el lunar me da un toque más coqueto. Se supone que tenías que disfrazarte. Así nos pueden reconocer. No se preocupe. ¿A usted no creo que la reconozcan con ese bigote de anciano y esa peluca? No sé si estoy hablando con un viejo muy enano o con una niña muy peluda. Mira cómo están sentados platicando y riéndose. ¿Qué vamos a hacer? Pues, señorita, yo creo que hay que dejar que el joven Ricardo sea feliz y tome sus propias decisiones. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay que sabotear su cita. No, eso no era a lo que me refería. Vamos a quemar el lugar. Hola, Aurelio. A ti te andaba buscando. ¿Qué pasó, pati? Ahorita no puedo hablar. Es que, pues... Es que, pues, ¿qué? ¿Por qué tienes tanta prisa? Pues no quiero que te enojes, pero me habló Lady, me dijo que era una emergencia. Si no fuera una emergencia, por supuesto que me quedaba yo aquí hablando contigo, pero es una emergencia. Ah, no, hombre, ya sé para qué te habló, estoy casi segura. No ha de querer que nos casemos. ¿Qué? ¿A qué te refieres con que nos vamos a casar? Pues es que primero yo fui a hablar con ella y no estuvo de acuerdo conmigo. ¿Cómo? ¿Lady no quiere que me case o qué? No, no, de hecho sí le da gusto que nos casemos. O bueno, eso dice. Pero lo que me dijo que no vas a estar de acuerdo es lo que estoy por hacer a continuación. ¿Qué cosa, pati? No me dejes con la intriga, mujer. Aurelio, ¿te quieres casar conmigo? ¿Qué? No. ¿Cómo que no? Hola. Victoria, ¿dónde estabas? Llevo buscándote todo el rato. Estaba haciendo tarea. Estás de vacaciones. Haciendo la tarea de mi hermano. Tu hermano ya se... ¿Eso ni tú te lo crees? Es que estaba yo, este... Ay, ya pareces tu papá con tanta excusa. Olvídalo. Hola, preciosa. ¿Encontraste al papá de Ricky y Antonella? Sí, sí lo encontré. Lo tengo en una de mis oficinas. ¿Secuestraste al papá de Ricardo? No, 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 no. No tanto así. Le pedí que me acompañara. Obligatoriamente. ¿Pero para qué? Así no vas a lograr que regrese con ellos. Mi intención no es lograr que regrese con ellos por ahora. Mi intención es lograr saber por qué los dejó. Lo más seguro es que no te diga, Vic. No hay una excusa para eso. Pues al principio no quería hablar, pero luego le mostré mis pinzas y ni siquiera tuve que usarlas. Cantó como pajarito. Y bueno, ¿qué dijo? Hola, ¿qué hacen? Nada, estamos aquí hablando del papá de un amigo de nosotros que se fue y nos regresó, que no es tu papá y no lo tengo yo en un sótano. ¿Eh? ¿Qué? Nada, nada. Estábamos hablando ella y yo. ¿Qué necesitas, Ricky? Ah, quería saber si querían venir a jugar conmigo y con Antonella algún videojuego. Sí, sí, claro, sí queremos, ¿verdad, Vic? Sí, sí, vamos, vamos. Pero, ¿dónde está Antonella? ¿No se fue con Pati? No. Estoy justo aquí, detrás de ustedes. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí? El suficiente. Ay, Dios mío, contéstame, Pati. Buenas tardes. Ay, Pati, justo te estaba llamando, quería disculparme contigo, no quiero que las cosas terminen así entre nosotras, quiero que estemos bien. No, no, hombre, discúlpame tú, yo no debía haber dicho que tu hija es una mala influencia, eso no está bien. Bueno, también yo, ¿verdad? ¿Para qué me siento? No es como que Victoria sea así lo más santo del mundo, ¿verdad? Ni Antonella. Y mira, en cuanto a Aurelio... En cuanto a Aurelio, no te preocupes, yo voy a hablar con él, pero primero quería venir a hablar contigo. Yo sé que Aurelio está enamorado de ti todavía y que se arrepiente de haberte dejado ir, porque eres una persona increíble y eso yo lo sé. Pero lo único que yo quisiera saber es si tú sientes lo mismo, para no intervenir. Pati, solo dime la verdad. Ay, Aurelio, le estoy llame y llame y no me contesta Pati. Ni te va a contestar tampoco, está enojada, porque preferí quedarme aquí que irme con ella. Es que ¿por qué escogiste quedarte? Te hubieras ido. Para empezar, tú me pediste que me quedara y en segundo lo hice porque estás embarazada y dije, capaz y me voy y se va a enojar conmigo y se va a terminar de quitando con el lujo que ni culpa tiene. Yo ya pasé por un embarazo tuyo y la neta te pone loca. Pues yo no sé, pero tienes que buscar la manera de arreglar las cosas. No, esta ya no me la va a dejar pasar, esta no me la perdona. Y hasta mejor me busqué una cita. ¿Cómo que tienes una cita? No han pasado ni 10 minutos. Sí, la saqué aquí por el teléfono. Vamos a ir a comer. Ya debe estar al llegar. Le dije que viniera para acá. Buenas tardes. Úrsula, ¿qué haces aquí? Aquí está mi cita. Úrsula, tú eres gatita 5 mil. Aurelio. Ay, que te ves diferente a la foto que hay aquí. Es que es una foto de hace poquitos años, pero lo que importa es el sabor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero bueno, jamás me imaginé que tú, Aurelio, fueras tu papi norteño 7. ¿Tu papi norteño 7? Eh, ya no me andes exponiendo aquí. Bueno, dejemos este tema ya. Y tú, Aurelio, vete ahora mismo de aquí a buscar a Paty y arreglar las cosas ahora. Pues sí, la verdad tienes razón. Quiero estar bien con ella. Ya me voy. Pero ¿y nuestra cita? Otro día, señora. Últimamente no se me dan las relaciones. Pues si buscaras gente de tu edad. Ven, vamos a tomarnos un café. Hola, preciosa. Ay, hola. No sabía que habías venido con tu abuela. Sí, es que al parecer tenía una cita con tu papá. Sí, de hecho ya le jaqué su celular y me metí a la aplicación de citas. Su cuenta dice, una demonia tiene todo el cuerpo lleno de tinta. Soy una señora lista para bailar y disfrutar la vida. ¿Me acompañas? Ay, Dios mío. Por favor, no me cuentes esas cosas. Sí, mira, puedes ver a toda la gente que está buscando citas. Oye, ¿este no es el papá de Ricardo y Antonella? Sí, es ese. Ay, Dios mío, lo encontré. Bueno, Paty, estoy aquí en tu casa, pero no te veo. Vine a arreglar las cosas, mujer. Todo fue malentendido. Tú sabes que yo te quiero. Ahorita no puedo hablar, Aurelio. Estoy ocupada. Si no, yo mejor te llamo al rato. Bye. A ver, Patricia. ¿Qué es lo que quieras que haga yo al respecto? No puedo creer que no me di cuenta en todo este tiempo. Eres rubia como Susana a distancia, las dos hablan medio raro y tienes el carácter de tu papá. Ese ruso es tremendo. Me caeré bien. No entiendo por qué dices que quiero hacerte daño como el ruso y luego dices que te caeré bien. Es que tenemos una relación medio complicada. ¿Pero por qué le dices el ruso y no papá? Escúchame bien, Victoria. Quiero que permanezcas fuera de mi vida y de mi familia. Para empezar, tú fuiste quien me buscó, no yo a ti. Y lo hice mal. Y ya me voy porque tengo una reunión con tu hermano, Ricardo. ¿A ti más te vale que a mi hermano no le toques un pelo? Porque si no voy a ser de tu vida un infierno. Yo jamás lastimaría a Ricardo. Todo lo contrario. Lo único que me importa es que esté bien. Yo no soy como tú. ¿A qué te refieres? ¿Por qué te importas, Ricardo? ¿Qué quieres? Aléjate de mí. ¿Y sabes qué? No eres tu dueña. No eres la única persona con el derecho de querer a Ricky. ¡Adiós, Victoria! Bueno, Ricardo, ¿ya sabes que tienes una reunión ahora con Antonella? Hola, Vic. Sí, gracias por recordarme. Justo aquí la estoy esperando. Me está ayudando muchísimo. Cancélala. ¿Cómo? ¿Qué? Cancela la reunión. ¡Ahora! ¿Sabes qué, Victoria? Estoy harto de hacer siempre lo que me dices. Siempre con excusas y motivos raros. No la voy a cancelar. Me tienes harto. Al menos Antonella sí se preocupa por mí. Ricardo, lo estoy haciendo para protegerte. ¿Ricardo? ¡Ricardo! ¡Antonella, me las vas a pagar! ¡Ay, Aurelio! Yo no sé cómo me vas a explicar esto. ¿No se te ocurrió decirme que tengo una hermana de mi edad? Espera, ¿eso significa que engañaste a mi mamá? ¡Ay, eres hombre muerto! ¿De qué estás hablando, diablilla? ¡De tu hija con Paty! ¡La Antonella! Antonella no es mi hija, Victoria. Mi única hija eres tú. Bueno, mi única hija hembra, pero eso no viene al caso. Pero bueno, Antonella es hija de Paty. Con otra persona. Pero a ver, entonces no entiendo. ¿Por qué no me habías dicho nada? Bueno, pues para empezar, yo ya sé cómo eres de recelosa. Insoportable. ¿Y a quién crees que salí? Espera, espera, no entiendo. ¿El apá es tu papá? Este engendro del demonio es mi apá, sí. Pero pues, Aurelio es una muy buena persona y tú... ¿Y yo qué, Antonella? ¿Y yo qué? ¿Qué me sabes tú a mí o qué? No, nada, Victoria. Pues apenas nos estamos conociendo, ¿no? ¡Ay, ya está bueno ya! De hacerte la mosca muerta, ¿algo quieres? ¿Por algo fuiste a mi casa? ¿Por algo le coqueteas a mi novio? ¿Por algo me buscaste? Dime, ¿qué quieres? Victoria. ¿Cómo que tú fuiste a buscar a Victoria, Antonella? ¿Por qué irías tú a buscar a Victoria? Es por tu papá, hija. Escúchenme bien los dos, sobre todo tú, Aurelio. Esa niña no es una buena persona. Por supuesto que no lo soy. ¿Qué? ¿No ves de dónde salí? ¿Y qué tengo yo que ver con tu papá? ¿Quién es tu papá? Antonella es hija de mi ex marido, que es... Que no es nadie de tu incumbencia. Entonces, ¿por qué la traes contra mí? ¡Ay, Dios mío! ¡Eres hija del ruso! Bueno, la lección número uno es la lección más importante de todas. ¿Qué haces si alguien te pide un favor? Pues, preguntar qué me va a dar a cambio. No. Tienes que pedir algo acá... Ah, ok. Muy bien. Sí, muy bien. Pero bueno, ¿qué pasa si ese favor te lo está pidiendo alguien de tu familia? Pues igual le digo que me tiene que dar algo a cambio. Ajá, sí. Pero ¿cuál tendría que ser la diferencia? Ninguna. Los favores no se hacen de gratis. Lo sé, pero la familia es la familia. Así que en vez de pedirles algo muy grande o muchas cantidades de dinero, pues le pides, no sé, chocolates o algo que a ti te guste y les haces el favor, pero aún así no lo haces de gratis. Oh, está bien. Entiendo. Porque la familia es lo más importante que tenemos. Te lo voy a anotar. Ay, se quedó sin tinta mi lapicero. Voy a cambiarlo. La familia... Por supuesto que sé que la familia es lo más importante. Si no, no tendría que estar aquí aguantando tu carota para proteger a la mía. Listo. Ya traje uno nuevo. Excelente. Bueno, lección número dos. Espera, tengo que atender esta llamada. Ahora vengo. Ok. Sí, hola, pa. Estoy en casa de una amiga. Eh, no, no te puedo enviar la ubicación. Lo que pasa es que está... Está roto mi teléfono y no sé, por alguna razón no me deja enviarla. Sí, no te preocupes. Estoy segura. ¿Qué, cómo se llama? Se llama... Hola, Tonella. Su nombre es Ricarda. No, no tienes que venir por mí. No te preocupes. Sí, sí, no te preocupes, pa. Sí, adiós. ¿Estás lista para seguir? Llamada importante. No solo era mi mamá, que quiere invitarte a comer. A mi casa, para que los conozcas. Hoy. Eh, no hace falta, eh. Yo no soy buena socializando con las personas. Anda, hazlo por mí, porque somos amigas. Para conocerme mejor. Bueno, supongo que sí, no tengo nada más que hacer. Súper. Sí. Hola, preciosa. Ay, Oda. ¿Qué haces aquí? Bueno, vine a traerte esas flores rosas, estas orejas rosas y esta caja rosa, ¿por qué? Porque hoy es nuestro aniversario y yo también te compré algo, solo que todavía no llega. No, Victoria, hoy no es nuestro aniversario. Ay, menos mal, porque no compré nada. Es porque quiero que vayamos al cine juntos a ver Barbie. ¿Barbie? Sí, estate lista, paso por ti a las ocho. Yo no voy a ir a ver Barbie, a mí ya va a me ver una de acción o algo así. No, paso por ti a las ocho. Bueno. ¿Qué, qué? ¿A dónde vas? Me invitaron a ver este... Rápidos y Furiosos. Vas a ir a ver Barbie, ¿verdad? ¿A qué más te vale que... Ni una palabra, anciana. Rápidos y Furiosos. Oigan, vikingos, espero que hayan disfrutado mucho sus vacaciones. Estamos cerca del comienzo de clases y sé que es muy importante escoger una universidad que cumpla con nuestras expectativas como estudiantes. Una amiga mía me estuvo platicando que para ella es muy importante elegir una universidad que cuente con calidad educativa de nivel internacional, por ejemplo la UVM, porque sus programas incluyen las acreditaciones nacionales e internacionales más importantes para el mercado laboral, algo muy valioso al momento de buscar empleo. Además, cuenta con el reconocimiento de calidad académica en empleabilidad, accesibilidad, compromiso, enseñanza, instalaciones y ambiente. Yo creo que es muy importante continuar con nuestros estudios a pesar de cualquier dificultad que se nos presente, ya que el mundo actual se vuelve cada vez más exigente. E invertir en una carrera y obtener un título universitario te brinda las herramientas para alcanzar los sueños o metas que plantees para tu proyecto de vida. Así que no lo pienses más y vi esta etapa que disfrutarás muchísimo. Oye tú, anciana, necesito que me prestes mil dólares. Ahorita no puedo, mija, y más que tengo que pagar mi corte de cabello, pero la peluquera no me contesta. Pues págame y yo te lo corto. Pero tú sabes cortar el pelo. Sí, yo tomé un curso y todo, y es más, te lo dejo en 20 dolaritos. Ah, sí, ándale, está bueno, está bueno. A ver, siéntate aquí. Me lo dejas bonito, ¿eh? 30 minutos después. Lista, ya quedaste. A ver. ¡Ay, pero si soy Úrsula! Si me das 980 dólares, te lo dejo como estaba antes. Hija de tú. ¡Dios mío! ¿Cómo es posible este suceso? Tapa la pantalla, gausa. ¡Tres, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Hola, vikingos! Les traigo actualización de mi pancita. Ya sé que los he tenido súper abandonados, así que les voy a mostrar. Así vamos, oigan. No hay casi luz. No sé si notaron que no estoy en mi cuarto, pero Huguito Bebé me robó mi cama y está dormido como Patricio Estrella, entonces me tuve que venir a este cuarto. Y aquí no hay casi luz, pero bueno. Así vamos, vikingos. Ya tengo un poquito más de cuatro meses, ya se empieza a notar más la pancita. Está pequeña todavía, pero es bonito. Y lo otro que les vengo a contar súper importante es que ya va a ser la revelación, ya vamos a saber qué es. Al fin, estoy muy emocionada de saber si es niño o niña. Entonces, ustedes comenten qué creen que sea. Porque muchas veces las abuelitas dicen, por la forma de tu panza, por tu cara, es esto. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen que sea? Les voy a subir el video en mi canal de YouTube de la revelación. Y, pues no sé, voy a subir ahorita a Instagram y mis historias una votación. Ahí voten ustedes qué creen que sean, si es niño o niña. Y bueno, yo los voy a mantener al tanto. Perdón por abandonarlos tanto tiempo. También tengo demasiadas cosas que contarles, pero bueno, eso se los cuento después. Para no hacerles el video muy largo. Y nada, quería mostrarles porque sé que a ustedes les gusta mucho estar al pendiente. Y nada, vikingos, los amo y espero que tengan un día increíble. ¿A dónde van todos tan arreglados? Vamos a la fiesta de cumpleaños del hijo de la vecina. ¿De los vecinos de acá o de los de acá? De los de acá. Ah, entonces me voy a cambiar, esos dan comida gratis. Eh, no, no, Vic. ¿Qué? ¿Me voy así? No, lo que pasa es que no estás invitada. ¿Qué? ¿Pero si todos ustedes van? Sí, es que pues, no les caes muy bien. Pero yo no les he hecho nada. Es en serio, Victoria. A ver, ¿qué les hice? Bueno, para empezar, cuando se ponchó la goma de nuestro coche y mamá te mandó a buscar otra, se las robaste al carro de ellos. Bueno, y ya nada más por eso me juzgan, una vez que hice algo. Bueno, pues otra vez la vecina te habló feo y le robaste el perro y lo regalaste. De todos modos lo trataban mal. ¿Y por último te acuerdas cuando hubo un ciclón? ¿Que fuiste a pedirle ese azúcar y le dejaste la puerta abierta? Ay, yo no tengo la culpa de que la silla de ruedas de la viejita no tuviera frenos. ¡Salió volando! Ay, bueno, pues no voy. Gracias. Pero me voy a quejar con la poli por el ruido. Oigan, alguien... Ricardo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Gracias por no burlarse. Hombre, ¿cómo nos vamos a reír de ti, Ricky? ¿Está bien? Sí, no entiendo por qué tu hermana se está comportando así, discúlpanos. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen? Nada, Vita, es que me resbalé, el piso está un poquito mojado. Es que si pongo el pie de... Ah, es de familia. Esta gente no cambia, de verdad. Pues mucho gusto, ¿eh? Yo soy Paty, la novia de su papá. Ay, pues bienvenida, Paty, estás en tu casa. ¿Y en qué trabajas? Tengo mi propio restaurante, me dedico a cocinar, ya sabes, atenderlo. Ah, qué bien, atiendes las mesas y todo eso. Sí, bueno, y me encargo de preparar los animales antes de cocinarlos, de... ¿Qué? Ya, corto para hacer la sopa. Sí, escuché, ¿eh? Deberías trabajar conmigo. Pues qué bien, te invitamos a comer y sacostillas. Ah, no, hombre, soy vegetariana. Esa sí no la vi venir, ¿eh? Ah, bueno, pues qué gusto que hayas venido a conocernos y que estés saliendo con Aurelio. Sí, no, hombre, que estamos enamorados. Él y yo nos entendemos súper bien, como los dos somos de rancho. Sí, ¿eh? Sí, yo también, yo también le sé muchísimo a todos los de rancho. Ay, a ti se te calman las tortillas, mamá. Bueno, pues hasta luego, ¿eh? Adiós. Una demonio tiene todo el cuerpo lleno de tinta. ¿Cómo te gusta esa canción, eh? Siempre la andas cantando. ¿Qué haces aquí otra vez? Esta vez vengo a verte a ti. Es que mi nieto está deprimido. Definitivamente tienes que darle una oportunidad. No, no, yo tengo muchas cosas importantes ahora, Úrsula. Tú sabes que yo manejo muchos negocios. No tengo tiempo para enfocarme en el amor. Date la oportunidad de amar una vez en la vida, aunque sea, para que lo disfrutes. Y sobre todo a esta edad, que yo a esa edad, mira, era bien coqueta. Y mira, terminaste solterona. El amor verdadero es algo que no experimentas dos veces. Y mi nieto y tú definitivamente lo tienen. ¿De qué guión de Google sacaste eso? Victoria, es en serio. No te lo estaría pidiendo de no saber que mi nieto realmente te ama. Está bien, Úrsula. Solo porque insistes, ¿ok? Perfecto, mija. A celebrar. Vamos a buscar un vino. ¿Alguien dijo vino? Vengas, anciana. Una demonia. Te han atocado el cuerpo lleno de tinta. Ok, seis maneras de decirle a una mujer que nos cae mal sin ofenderla. La que gane, se lleva los mil pesos. Dale, dale. Bicharraca. Cangreja. Piruja. Basura. ¿Por qué parece como que me lo dices a mí? Eh, si te quieres poner el saco, póntelo, pero yo no te he dicho nada. No, no, es que dijiste basura con un tono medio elevado. Claro que no, lo dije igual. Pelo de estropajo. Cara de nutria. Las nutrias son bonitas. Cara de nutria enferma, anciana, decrépita. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Orejas de elefante. Momia putrefacta. Putrefacta tu madre. Eh, estoy aquí presente, eh. Y soy tu hija. Cuello desgastado. Patas de orangután. ¿Sabes qué? Esto hay que pararlo ya. Mejor voy a llamar a alguien que sí es una vieja putrefacta. Bueno. Vieja chancruda. Ahora sí te voy a agarrar. Véngase para acá. A ver, Huguito, di. Victoria. Pésteme atención. Victoria. Ay, Huguito, en verdad no sabes decir nada. Chingao. ¿Qué haces, Victoria? Estaba intentando enseñarle a decir algo, Huguito. Chingao. Pero no era eso. Castigada. Pero, ¿es en serio, Huguito? Chingao. Eso digo yo. Hijo, mi jefe me dio su anillo para que lo limpie, pero tengo muchas cosas que hacer. ¿Crees poder hacerlo tú? Pero lo cuidas, Ricardo, porque este anillo vale más de un millón de dólares. Ten. Ay, guau. ¿Tanto? Sí, está bien, ma. No te preocupes. Yo lo limpio. Lo cuido con mi vida. Te lo agradezco, mi amor. Ahorita vengo. Sí, ma. ¿Dónde puso su cajita? Aquí está. Déjame guardarlo. ¿Qué te pasa, Vicky? Acabo de perder el anillo del jefe de mi mamá, que vale más de un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? Chicado. Por favor, Victoria, ayúdame a buscarlo. Sí, sí. Tú busca por ese lado, yo busco aquí. No, es que no está por ningún lado. No entiendo. Lo tenía justo ahora. No, yo tampoco lo veo, Vicky. Ay, Dios mío, Victoria. ¿Y qué le digo a mi mamá? Escúchame, Ricardo. Si no devolvemos ese anillo, estamos en grave peligro. Necesito que confíes en mí. Necesito que traigas la caja que está en la esquina de mi cuarto. Me traigas unas tijeras, un lápiz, una cuchilla y un chicle. ¿Un chicle? Sí, un chicle. Apúrate. Ok, ya voy. Ok, Victoria. Recuerda el anillo. Ten. Aquí está todo. Como en los viejos tiempos. ¿Puedo saber qué haces? Cállate, Ricardo. Déjame trabajar. Listo. Es igualito, Vic. Por mil pesos te hago otro desrepuesto. No, gracias. Ya llegué. A ver. Ay, guau, quedó súper bien, Ricky. Como nuevo. Muchas gracias, mi amor. Voy a ir a entregárselo. Sí, ma, no te preocupes. Muchas gracias, Vic. Te debo una. Voy a comprarte chocolates. Sí, sí, que no te preocupes. No fue nada. Con qué un millón de dólares, ¿eh? Es real. Te voy a vender en tres.